Padre Leuramos siempre Señor Aleluya De tu En la cruz te morías por mi Mientras se burlaban de ti Oh Señor Yo te agradezco A cambio de eso Nací de nuevo Por la sangre que derramaste Hoy mis pecados Tú los borraste Pero te esperaré Que vuelvas Contento Velaré por ti Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Jesús Pero te esperaré Que vuelvas Contento Velaré por ti Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Por mi Jesús Señor No tengo nada que ofrecerte Aleluya Gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Con todo mi corazón Con todo mi corazón Tu amado Tu amado Tu amado Señor En la cruz En la cruz te morías Por mi Mientras se burlaban De ti Oh Señor Yo te agradezco A cambio de eso Nací de nuevo Por mi Por la sangre Por la sangre Que derramaste Hoy mis pecados Tú los borraste Pero te esperaré Que vuelvas Contento Velaré por ti Por mi Pero te esperaré Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Jesús Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Contento Velaré por ti Por mi Pero te esperaré Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Jesús Gracias Señor Por estar conmigo Jesús Por estar conmigo Jesús En mis momentos te anuncia Y amor Y amor Y amor Y amor Y amor Aleluya Señor Aleluya Jesús Aleluya Jesús ¡Suscríbete!